Baja Tamos un pase de coco Baja Tamos un pase de coco Yeah, yeah, yeah Todo el coco que el pase de tu amor Baja En el marín muevelá Nosas solen muevelá No movinga muevelá Con la money muevelá Con la money muevelá 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 ¿Ve ve la muevelá? ¿Ve ve la muevelá? Entra al party, muévela Esa shorty, muévela Tomo hookah, muévela Con la mori, muévela Con la fori, muévela Muévela, 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 muévela En los paris de despacio Ellos hablan y no saben nada Ellos saben lo que es su track Ellos cantan y no cantan track Me he metido en la trampa Tengo tu baby que la anda Ella suena se atraganta Ella se vuelve loca Mira como ella se toca Ella la mueve como un lavarropa Esos haters lo mató con más ropa Toma un pase de coco, toma un pase de coco Después el toto lo mojo, después el toto lo mojo Entra al party, muévela Esa shorty, muévela Tomo hookah, muévela Con la mori, muévela Con la fori, muévela, 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 muévela Entra al party, muévela Esa shorty, muévela Tomo hookah, muévela Tomo hookah, muévela Con la mori, muévela Con la fori, muévela, 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 muévela Ya está el mali, muy bien la Sao a soli, muy bien la Obo, oba, muy bien la Hola, mori, muy bien la Hola, cori, muy bien la Muy bien la, muy bien la Muy bien la, muy bien la Muy bien la Mas, mas, mas Yeah, yeah, yeah Mas, mas Bien, 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 bien Bien, bien, bien